¿Se te hace difícil entender los términos vinculados al cambio climático? Acompáñame para que aprendamos junto a EcoRed acerca del impacto que tienen las empresas de todos los ámbitos cuando están comprometidas con la sostenibilidad climática en un país como la República Dominicana. Hoy, este tema aquí, en la Escuela Climática. Bienvenida Katia Mejía a la Escuela Climática. Muchas gracias, Oscar. El hecho de que la República Dominicana sea un país expuesto a huracanes y tormentas tropicales llama a todos, especialmente al sector privado, a fomentar la colaboración estratégica entre empresas para abordar los desafíos climáticos y fortalecer la resiliencia de las comunidades. Esta respuesta es multisectorial y va desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de prácticas sostenibles, de eficiencia energética y uso de energías renovables hasta impulsar proyectos de adaptación a los impactos del cambio climático, como con infraestructuras resistentes a huracanes, sistemas de alerta temprana y programas de reforestación. También es necesaria una mayor innovación tecnológica para facilitar el intercambio de conocimientos y tecnologías entre las empresas, una capacitación constante para todos sus equipos de trabajo y que se establezcan mecanismos para canalizar recursos, empresas y comunidades para implementar prácticas sostenibles. Doña Katia, definitivamente el ejemplo y el liderazgo del sector privado resulta vital en nuestro país para trillar ese camino hacia la sostenibilidad y la resiliencia climática. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nosotros te invitamos a que te mantengas atento a nuestros próximos videos para que sigamos aprendiendo juntos aquí en la Escuela Climática.